Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas. Vamos hoy a preparar una tartita de queso, cuatro ingredientes, súper fácil, rápida. Y ya vais a ver, en vez de nata, que parece que os cuesta un poco ya de encontrar, vamos a hacerla con leche, leche de la que a ti te guste, como digo siempre, 400 mililitros de leche entera tengo yo aquí. Y es con lo que lo vamos a hacer, tres o cuatro cucharadas de azúcar, lo dejo al gusto, cucharadas grandes, 150 gramos de queso, que me quedaban de una tarrina de 200 y no me apetece que se me echa a perder, que estamos en crisis, ¿eh? Venga, pues 150 de queso y lo que sí se encuentra de momento bastante bien, yo por lo menos sí, son sobrecitos de cuajada, un sobrecito que te vale para el equivalente de medio litro más o menos líquido. Que serían estas dos cosas juntejas, sin más. Venga, pues me voy a preparar un par de cacharritos, un cazo, y es que esto va volado, sin horno, sin nata, sin nada. Pues ya lo tengo listo, si es que, hija mía, ¿qué más? Si no he tardado nada, coger un cazo. Venga, vamos con los ingredientes primeros. Añadimos en el cacito, que lo vamos a llevar al fuego, el azúcar. Añadimos también el queso. Espera que cojo una cucharita. Ahí está. El quesito por aquí y añadimos un poco más de la mitad de la leche. A ver, que vea yo, un poquito más. Y en esta lechecita que me he reservado, esto ya para el fuego, ¿eh? Y una vez que hecha a hervir, añadimos esto. Bueno, en esta lechecita, pues voy a añadir el sobre de cuajada. Y a removerlo bien. ¡Ea! Pues no tiene más, vámonos para el fuego. Fuego a tope de Power. Lo tengo. Se va a poner a hervir, pero ya mismito. Vamos, no me dejes fea. Sí, ya empieza. Removemos, que no se nos pegue abajo. Y es que esto de la cuajada es súper fácil. Ahí está. Remuevo esto otro poquito y añado el contenido del cazo. Sigo teniendo el fuego a tope, que coja calor. Y cuando vea yo otra vez que empieza a hervir, se retira. Punto. No hace falta ni cocer, ni nada. Vamos a esperar. Pues ahí lo tenéis. ¿Veis? Ya está otra vez hirviendo. Apago el fuego. Y me voy para un molde. Ya tengo yo aquí mi moldecito. Me encanta este molde para estas cositas, porque es bastante estrechito. Entonces me va a quedar un poquito más alta, que es lo que yo pretendo. Y añadimos. Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Venga, pues nada. Lo voy a dejar templar un poquito. Y una vez que esté templadito, lo llevaré unas horitas a la nevera. Luego el adorno ya depende de vosotros. Sabéis que es una tartita de queso, pues con mermelada de fresa le va estupendo. ¿Qué te digo yo? Caramelo. Cacao en polvo. Azúcar glasé. No sé. Lo puedes adornar como quieras. Yo no sé cómo lo haré. Ya se me ocurrirá algo. Pues fijaros qué delicia. Se me ha antojado esta vez de ponerlo, pues lo típico. Con mermelada de fresa. Mirad cómo queda. Os dejaré una foto para que veáis cómo queda por dentro. Partidito, ¿vale? Para que veáis el trocito. Y para la foto bonita. Hasta aquí la recetuki de hoy. Esto es una maravilla. Y yo sé de uno que estos postres así, pues tan cremosos y tal, porque le encantan. Sí, sí. A mi cari. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, la larapapum y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Dime qué te parece. Foto bonita.